La realidad es que nos hemos metido en puestos de descenso y en el minuto creo que era 93 estábamos 4 o 5 puestos más arriba, o sea que está todo tan cercano y tan igualado. La clave es sumar de 3 en 3 y está claro que nos está costando porque solo lo hemos hecho un día el sumar de 3, pero también está claro que es difícil el ganarnos. Creo que el equipo cuando está sólido no le generan apenas peligro en ataque y luego nosotros siempre tenemos nuestras opciones. El día que equilibremos esa solidez defensiva con el acierto ante la portería rival es evidente que vamos a estar muchísimo más cerca de ganar. La clasificación, si te soy sincero, no la miramos, sabemos los puntos que llevamos, pero no nos fijamos mucho en los rivales porque lo primero es ganar lo nuestro y luego ya si lo demás nos puede acompañar, pero intentar siempre centrarnos en nuestro partido. En principio Moï no ha entrenado durante la semana, vamos a ver si puede llegar, pero se tuvo que retirar en el partido del otro día por una molestia atrás en el isquio y vamos a ver, está difícil que llegue, pero lo intentaremos hasta el final. Está ya entrenando con el grupo y ya lo visteis durante la semana que hizo todos los trabajos normales con los porteros, pero todavía es temprano, lleva casi 3 meses parado y ahora mismo todavía creo que es temprano para entrar en convocatoria. Que vaya cogiendo ritmo, que vaya cogiendo minutos, acumulando minutos de entrenamiento, en el momento que le veamos para poder entrar en convocatoria tiraremos del seguro, creo que el otro día le vino muy bien el partido que hicimos a la tarde el miércoles contra el filial porque no es lo mismo entrenar que jugar un partido, aunque no sea oficial, ya había unos árbitros, ya había las propias espinilleras, ya cambia, no es lo mismo que un entrenamiento, simular situaciones de partido en un entrenamiento es difícil, cuando ya hay un rival y un rigor evidentemente es mucho más similar al partido y por eso decidimos hacer este partido y creo que haremos alguno más para que la gente que menos minutos tiene pueda coger el ritmo. Todos sabemos lo que nos puede dar John Under, pero está claro que lo queremos tener, que es un jugador para nosotros importante, pero hay que saber el momento, hay que elegir el momento de cuándo meterle, meterle porque sí y que luego sea contraproducente, eso no lo vamos a hacer, entonces escogeremos el momento en el que él se sienta con confianza, en el que nosotros le veamos bien y a partir de ahí decidimos. Bueno, es evidente que hemos encajado muchos goles en los últimos minutos del partido, creo que somos conscientes de que esos minutos nos están penalizando, pero no podemos obsesionarnos con ello, creo que los finales del partido ahora con el tema del VAR y la situación que eso provoca son totalmente distintos a como eran antes, hay veces que te dan a favor y hay veces que te penalizan en contra, creo que ahora mismo lo mejor que puedes hacer en los minutos del final del partido es meter balones al área contraria, siempre hay segundas jugadas, hay agarrones, hay penaltis, lo que antes los árbitros pitaban siempre falta en ataque, ahora mismo es revisión del VAR y puede ser algo a favor, entonces eso ha cambiado mucho, pero es cierto que tenemos que ser más sólidos en esos últimos minutos, manejar el fútbol y manejar el otro fútbol también, pero respecto al partido del otro día en Huesca ves la jugada repetida muchas veces y realmente qué es en lo que podemos mejorar, es difícil ganar la disputa cuando centran el balón al área, pero cuando no la ganas ya acumulan tanta gente en el área que es difícil el poder defenderlo, creo que no es casi ni entrenable esas situaciones, intentar que no haya nadie solo en el área y luego que tengas la fortuna que en vez de caerle a Ibi le caiga a otro jugador que tenga un golpeo menos violento y no te la meta, pero creo que no nos podemos obsesionar, pero sí que tenemos que ser conscientes que en los últimos minutos hay que intentar que no pase nada, sobre todo en nuestra área. Un equipo combinativo que asume riesgos en el inicio como todos los equipos que quieren jugar desde atrás y un equipo que no tiene un sistema definido porque hay partidos que juega con un sistema, otros partidos juega con otro, pero sí que tiene una idea clara de juego que es la que os dije antes de dominar el partido a través de tenerlo.